Bienvenidos a una partida más del Skyrim Estaré jugando Skyrim Tratando de matar maguitos Mago No me quiero rimar de que me van a chingar A ver, ya llegó una de mis putas Esperaré por la otra A ver si viene No me quiero rimar de que me van a chingar No me quiero rimar de que me van a chingar No te voy à chungar de que me van a una ¡Gracias! 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 ¡Fuerte de la puta! ¡Ven, mató a la verga! ¡La pendeja! ¡Su puta madre! ¡Perra! ¡Sóloj! ¡Ven, mató! ¡De cien! ¡Ahh! ¡Herro! ¡Ahh! ¡Chef! ¡Ven! ¡Ven, mató! ¡Explos! Ahí viene la muestra Y la mera neta esa chingadera no sé qué es ni me la rimo Hija de su puta madre ¡Vamos! ¿Qué hubo? Toma la perra Te cargó al payaso maldita Veamos qué tienes Más flechas, más flechas y más flechas Te cargó al payaso Te cargó al payaso Te cargó al payaso ¿Dónde está mi Sancha? Avanza puta Que se nos hace tarde Te cargó al payaso Te cargó al payaso ¡Oh, no, no! El Iron Warhammer 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 El Iron Warhammer